Pues seguimos en directo de la Academia de Televisión a las 1 a menos 20 de la mañana de la madrugada del Jueves Santo y vemos a Nuestra Señora de Buen Fin por la Plaza de San Juan de Dios. Nuestra Señora de Buen Fin 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 No lo entiendo. Hasta dónde llega la maldad, ¿no?, de algunas personas. Qué pena, qué pena que seamos así algunas personas, menos más que todo el mundo no. Fíjense ustedes, señoras y señores, qué estampa y qué multitud de gente llenando la plaza de Fray Feli a esta hora. Pero como decíamos anteriormente, es que mañana es Jueves Santo, mañana es fiesta y podemos recogernos a la hora que queramos y podemos disfrutar de estos momentos únicos de la Semana Santa de Cade. Mañana es fiesta, pero donde a Cade Televisión trabaja el equipo técnico de esta casa y nosotras también estaremos a partir de las 8 de la tarde para llevarles como cada día en directo la Semana Santa de 2018 en una jornada en donde será la primera oración en el huerto la que no abra la carrera oficial, pero sí sea la primera en ponerse en la calle, después la hará la cofre de afligido, que sí será la primera en entrar en carrera oficial, después el Nazareno de Santa María, a continuación Medina Celis y cerrará el Jueves Santo la Hermandad de Descendimiento y a las 12 y cuarto de la noche saldrá ya en la madrugada del Viernes Santo la cofre de del Perdón. Y comentarles que comenzaremos, como decías, a las 8 de la tarde con la emisión precisamente comenzando la llegada de la oración en el huerto por la calle Nueva, por la carrera oficial. Les vamos a ofrecer la salida del Medina Celis, la recogida del Perdón, que será a las 6 de la mañana, será una hora mágica. El paso por ya carrera oficial, la recogida es a las 10 de la mañana, no estaremos hasta el final, pero sí es verdad que estaremos hasta que pase el perdón por la carrera oficial. Bueno y también vamos a ofrecerle esa bajada de nuestro Jesús Nazareno. ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Pues los hermanos Martín ya han dirigido la maniobra para colocar el paso para poder entrar de nuevo en la parroquia de Santa Cruz. Entran los servidores de paso, los ciriales los vemos entrando ya en el interior de la iglesia y de nuevo pues esta multipantalla nos permite ahora ver cómo vamos desde el barrio del Pópulo hasta el centro de Cádiz, hasta la plaza de San Juan de Dios donde vemos de nuevo a Nuestra Señora del Buen Fin. ¡Vamos! 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 de la madrugada menos cuatro minutos. Ya está en situación nuestro Padre, ahí lo vemos, la Real Gremial Nacional y Marianista Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo de las Aguas, Nuestra Señora de la Luz y Asociación de Discípulos de San Juan Evangelista y María Santísima de Guadalupe, a punto de entrar en su sede canónica, de entrar en nuestra catedral vieja, en la iglesia de Santa Cruz. Un momento especial, un momento muy emocionante. El Señor de las Aguas mirando al pueblo, despidiéndose antes de entrar en su casa. Da la señal con el martillo, el capataz. Un momento especial, un momento especial entre el de las�무�AL Atestas y la de aspecto principal, debat memberse fundamento del origen y苦着 el Día en un momento especial, I me cuando quedara con el de las mujeres ANDRA porque quiero apesar de hacer el de lasaciones de estas personas escritas y que les productivity, quienes me ayuden a hacer momento en este trabajo donde estaba estableciendo. ¡Gracias! 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 El Cristo de las Aguas ya está en su casa a la una en punto de la madrugada y ahora estamos viendo otro punto de nuestras calles gaditanas, nuestro Cristo de la sentencia caminando, caminando también, yendo de regreso a su casa. Por las calles de Cádiz. ¡Gracias! Cádiz. ¡Gracias! 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 Esa es la trasera de nuestro padre de la sentencia. Como ven, la calle nueva totalmente llena de público. Muchas ganas de Semana Santa, muchas ganas de acompañar a nuestro padre ahí en esa calle, en esa calle nueva. Además, una cofrida que ya le quedan poquitos metros para llegar hasta la iglesia de Santo Domingo, ya que solo tiene que pasar por Calle Nueva, atravesar la calle Plosia y seguir hasta la iglesia de Santo Domingo. El camino es mucho más corto, obviamente, que el de la cofradía de sentencia, ¿no? Esa recogida, además. Yo recuerdo más las recogidas que se hacían antiguamente por parte de la cofradía, en donde delante de la fábrica de tabaco se vencía al Señor, se vencía a la Virgen. Siempre había ese momento especial a las puertas de la antigua fábrica de tabaco, hoy ya a Palacio de Congreso, porque hay que recordar la vinculación que tiene esta cofradía con Tabacalera, la desaparecida Tabacalera. De hecho, podíamos llamarla, ayer hablábamos de hermandades gremiales, hoy la hacíamos también con Luz y Agua, y quizás en un momento determinado, Cigarrera se convirtió también en esa hermandad gremial de los trabajadores de Cigarrera. O sea, cuentan que las tabacaleras, lo que hacían cada día antes de entrar a trabajar era visitar precisamente al Señor, bueno, pues para darle las gracias, para rezarle, para... Y ellas, además, en esa historia reciente de Cádiz, pues fueron un poco las que impulsaron, además, ese patrimonio que tiene la cofradía ahora, y esa tradición, y por eso de ahí ese nombre de las cigarreras. Y nos vamos de nuevo hasta la plaza de Fray Ferry. Fray Ferry 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 Fray F Hardy Fray Ferry Fray Ferry Fray Ferry Fray Ferry ¡Gracias! 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 Vemos ya a la Virgen de la Luz que ya está a las puertas de la puerta de Santa Cruz para entrar y nos vamos a la Merced por primera vez en todos estos años de historia de Onda Caís Televisión en esta cámara, en la Plaza de la Merced para ver la recogida del Santísimo del Cristo de Jesús de la Sentencia. ¡Gracias! ¡Gracias! Vemos a nuestro padre Jesús de la Sentencia en este momento parado en su barrio de la Merced a falta de muy poquitos minutos para recogerse en su casa en la iglesia de la Merced después de haber estado, bueno, pues muchas horas en la calle visitando a sus vecinos, a sus hijos una semana santa más de este año que se nos escapa de las manos salía a las 5 y 10 minutos de la tarde y ha estado caminando entre sus hijos por las calles de Cádiz durante 8 horas, desde las 5 de la tarde hasta la 1 y cuarto de la madrugada que es en este momento como ven todo su vecino acompañándole mirándole y bueno ahí están sus miradas sus ojos puestos en él en esta sentencia tan injusta y en ese pasaje de lo que le ocurrió a nuestro padre a nuestro señor de la sentencia del barrio de Santa María que tanto sabe de esas súplicas de esos rezos de esas oraciones de nuestra gente del barrio de Santa María ya jueves santo madrugada del miércoles al jueves santo ahí da la señal con el martillo del capataz los cargadores se están preparando bajo el paso de Jesús de la sentencia y a puntito de alzarlo al cielo y caminar caminar una semana santa más hasta su sede canónica hasta su casa ¡Vamos, hermanos! ¡Haciendo! 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 ¡Gracias! 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 Y en este momento desde el barrio de Santa María, Desde La Merced nos vamos a la recogida de la Virgen de la Luz, ahí en esta iglesia hermosa e histórica de Santa Cruz, en la antigua Catedral Vieja. La Virgen de la Luz ¡Gracias! La Virgen de la Luz Se queda otra vez prácticamente como la veíamos a la salida, en el cuarto baral, en el dintel de la parroquia de Santa Cruz. Y bueno, ese lamentable suceso que ha pasado esta noche en la capilla del Caminito, hay que informar que los compañeros de Mentiro Cofra y de Diario de Cádiz comentan a través también de las redes sociales que los penitentes de la hermandad están dejándolos en seres en la secretaría al no poder acceder a la capilla. Es decir, que no se puede abrir ahora mismo la puerta de la capilla. No sé cómo se va a solucionar, pero es un problema muy importante para la cofradía del Caminito, porque es que, excepto que alguna iglesia le abran y que quepa el paso... Es algo lamentable, pero lamentable que sucedan estas cosas, que haya gente con esta condición, con esta maldad, es increíble. Y vemos de nuevo a la cofradía de sentencia, a nuestro padre Jesús de la sentencia, llegando a la parroquia de la Merced. ¡Gracias! 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 Música Pues la Virgen de la Esperanza de Cicarrera ya de nuevo en la Calle Nueva. Es que eso es lo malo que está teniendo esta carrera oficial. Manoli, que estamos viendo imágenes muy bonitas, pero también pasando varias veces por el mismo sitio. Sí, es verdad que cuando hemos visto a Cicarreras pasando por ahí, por la tarde, pues había la luz, la candelería no lucía como está luciendo ahora. Pero bueno, ese podría ser el punto más negativo de esta nueva carrera oficial. O según cómo se mire. También. Porque recrearnos en la noche es totalmente distinto a como nos hemos recreado con los rayos de sol, ¿no? Pues sí, y vemos, hemos visto ahora mismo el palio, esa María, esa gloria con amor hermoso. Y de nuevo la imagen de ella, de la esperanza que imaginó y después creó Álvarez Duarte. Se dicen además que es una de las mejores, por no decir, la mejor dolorosa que tiene Álvarez Duarte. De las últimas dolorosas que ha hecho Álvarez Duarte y con más calidad. Si no recuerdo mal, se iba a celebrar una exposición del imaginero en Sevilla con motivo del aniversario de una cofradía. Y se iba a hacer en el círculo mercantil. Y la hermandad de las aguas aprobó que la imagen de Álvarez Duarte, esta imagen de la esperanza, participase en la exposición. La exposición no se suspendió, pero sí se ha aplazado. No sé si ya realmente tiene una fecha o realmente ya no se va a realizar. Pero en el caso que fuese, esta imagen de Álvarez Duarte había sido la elegida por el comisariado de la exposición, que lo encabeza además un gaditano, José Joaquín León, que fue además director de Diario de Cádiz y compañero de esta casa, durante un tiempo, pues, quien había elegido la obra de Álvarez Duarte. Así que, bueno, tenemos el honor de tener esta maravillosa imagen dolorosa de este imaginero sevillano y que ahora se ordena de nuevo una nueva levantada para llegar a la iglesia de Santo Domingo. ¡Gracias! 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 Pues veamos ya acá ese paso de Nuestra Señora de la Esperanza y de nuevo, pues, ven esa multimantalla donde nos podemos ir, pues, a dos sitios a la vez. Tenemos ese don en Onda Cádiz Televisión, estar en la Calle Nueva y también estar en la Plaza de la Merced, donde ya está casi todo preparado para entrar el paso de Misterio. Como están viendo, es un trabajo complicado porque tienen que desmontar el respiradero. El canasto no, por supuesto, pero sí el respiradero tienen que retirarlo entero los cargadores, meterlo dentro de la Iglesia de la Merced y entonces ya poder proceder a entrar el paso. Entonces, debido a las dimensiones de la puerta, se ve perfectamente cómo se ve la mesa del paso, esas maderas por la parte de abajo, los cargadores casi preparados y, bueno, también el equipo de mayordomía de la cofradía, pues, está subiendo ahora mismo al paso para quitar y retirar el águila que está encima de Poncio Pilato, del lugar que ocupa. Vemos en este preciso instante además cómo ya empieza a subirse y se quita ese águila, que era el águila que, bueno, era el símbolo del Imperio Romano, un imperio que no llegó, que llegó y que invadió, pues, toda Europa y también, por supuesto, Palestina. En aquella época el Poncio Pilato, hay que recordar que era además el gobernador entonces de Judea y él fue el que tuvo la obligación en ese momento de dictar la sentencia. Además, un momento litúrgico y evangélico, además, porque, bueno, no solo es el momento de la sentencia, sino que también, pues, sí se ve cómo está esa palangana y esa jarra donde él después se lava las manos, no quiere saber nada de lo que vaya a suceder, diciendo, yo, es una decisión que ha tomado el pueblo y si matáis a un hombre al que yo creo inocente, pues, no quiero saber nada más, ¿no? Como diciendo, yo me quito las culpas. No tengo nada que ver. No tengo nada que ver. Entonces, bueno, es curioso cómo se representa en este Misterio de Cádiz, en el barrio de Santa María de Más, ¿no? Un barrio, además, muy castizo y que además quiere muchísimo al señor de la sentencia. Bueno, y no quiero ser mensajera de malas noticias, pero nos acabamos de enterar que ha fallecido un sacerdote muy querido en Cádiz, don Marcelino Gómez. Fue, entre otras cosas, secretario personal del obispo Antonio Dorado Soto y capellán del colegio Lasalle Mirandilla, en este momento que estamos en el barrio de Santa María y aquí en la iglesia de la Merced, que él tanto conoció, ¿no? Así que ha muerto con 86 años. Vaya nuestro pésame a toda la familia y a todos los amigos que sabemos que era muchísimo descanse en paz. Pues sí, descanse en paz y parece muchas veces que la Semana Santa pues nos trae algunas noticias bastante tristes y vamos a ver este momento que por primera vez le lleva a Onda Cádiz Televisión a través de la pequeña pantalla esta recogida de la cofreía de sentencia. Gracias. 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 de una segunda preguntaВета. ¿Por qué? Sí. Gracias. Gracias. Y además. Pasa precisamente. En un año. donde hay más policías en la calle donde se ha aumentado la seguridad, donde se está vigilando todo con lupa y yo creo que han aprovechado ese momento en que la policía pues está en la recogida de sentencias, en cigarreras que bueno, que nunca además yo creo que Caminito ha sido algo problemático por decirlo de alguna manera, no quiero decir mucho menos que las otras recogidas sean problemáticas, pero hay más personas hay más bullicio y sin embargo la de Caminito siempre ha sido mucho más sosegada, tranquila y bueno, y resulta que quien estaba más tranquilo es el que le han causado más problemas porque de hecho estamos viendo que ha habido incidentes por ejemplo, el otro día en la calle Nueva hubo un incidente entre un cargador inmediatamente la policía nacional actuó en la recogida de La Palma sucedió igual hubo un incidente, una persona que parecía que había habido más de la cuenta sin venir a cuentos, se encaró con una persona, un componente de la banda de Rosario de Cádiz igualmente, inmediatamente dicen que actuó la policía y resulta que donde más tranquilos estaban pues no se estaba tan tranquilo claro, mientras que estaban caminando por la calle la hermandad en el silencio y en la soledad de esa calle pues han estado muy tranquilos haciendo lo que lo que querían qué pena qué pena que haya personas de este tipo de esta calaña lamentable pues sí, la verdad es que no repetimos no tiene ningún sentido y además el daño que puede causar y aparte no es el daño que se le puede causar a la cofradía en sí por el material sino el daño que se le está haciendo a tantísimos hermanos que van con una promesa con una petición que tienen que dejar de forma inadecuada unos enseres que valen mucho dinero dentro de una secretaría como se puede ahora con el problema que se presenta a la cofradía si realmente no pueden abrir la puerta la imagen ¿qué pasa? ¿dónde la metemos? que siempre obviamente afortunadamente siempre surge alguien que da una solución o que ofrece un sitio donde puede resguardarse pero esa no es la solución es que es muy difícil aparte que esa no es la solución y tampoco tampoco es la solución lo que no debe de ocurrir son estas cosas entonces vamos a tener que dejar un guardia o un guardia de seguridad en cada iglesia para que no ocurran estas cosas increíble es increíble pues sí la verdad es que sí porque además posiblemente la persona que la haya hecho ni sea cofrade ni no vamos que no no creo yo que alguien que esté relacionado con el mundo de las cofradías se le ocurra algo de tal calibre es que no tiene sentido la verdad yo lamento mucho tener que informarles de noticias como esta esta noche a Manoli también está muy apenada porque no nos gusta es que no tiene sentido alguno que pasen cosas así bueno y ver ver a esa madre con su hijo en los brazos ahí en la puerta ya habiendo terminado su procesión por las calles de Cádiz y ahí en soledad esperando porque la han dejado en la calle es lamentable y bueno increíble que ocurran estas cosas increíble que pena que pena sin duda y como les digo ya nos va quedando menos tiempo de retransmisión en directo en esta noche ya madrugada de jueves santo porque la cofradía de sentencias se está recogiendo nosotros estamos dando un punto que es donde está la misma plaza de la Merced ustedes pues verán ese momento simplemente de la subida de la ahora de la Virgen del Buen Fin por la calle Merced y como entra el paso en el interior del templo obviamente nuestras cámaras no llegan hasta la plaza de las canastas ni mucho menos y bueno pero ahí también se produce un momento muy bonito por parte de la cofradía y del barrio ya está ahí la cruz parroquial que abre también los tramos de hermanos de penitentes que acompañan a la señora eso indica ya que la cofradía pues queda muy poquito para que se llegue ya a su casa claro y es que lo que ocurre que en la plaza de las canastas ocurre lo que ocurre que ahí los vecinos nos dejan a la Virgen del Buen Fin marcharse y empiezan las petaladas y empiezan las saetas y las oraciones y a gasajarla antes de que se meta en su casa ese es el barrio de Santa María y esos son los vecinos de aquí de la Merced que ahí esperando no se marchan hasta que ella llegue empiezan a andar empiezan a meterse y ahí vienen los penitentes algunos también chiquitillos que han aguantado este tirón desde las 6 días de la tarde pues sí 8 horas 5 más 7, 12 ¿qué hora es? las 2 de la madrugada no, no son 9 horas bueno son las 2 menos 5 9 horas casi en la calle 9 horas seguidas y no andando sin parar sino parándose que se multiplica por muchísimo más ahí el cansancio de los penitentes de los cargadores y de todo decir una curiosidad que no hemos dicho que estuvo esta hermandad algún tiempo vinculada a los toreros no podía ser de otra manera en un barrio tan flamenco y tan torero como el barrio de Santa María y los toreros ofrecían sus trajes de luces para elaborar las hallas para la Virgen la Virgen del Buen Fin esa es una de las curiosidades de esta hermandad tan señera y con tanta solera del barrio de Santa María pues sí una hermandad que ahora la vemos en la parroquia de la Merced pero que realmente pues no tiene su origen allí sino que que antes pues como le ha pasado a otras tantas cofradías de la ciudad han hecho pues un recorrido por otros templos le recordamos a alguno de ellos en su historia desde su desde su fundación desde que se organizó esa comisión organizadora pro cultos de la de la cofradía pues la la hermandad pues ha estado en la antigua capilla de las Agustinas Recoletas en la calle Carmen cuando estaba la imagen de Jesús de la sentencia hace la si no recuerdo mal la salida entonces aunque la imagen del señor estaba allí se hacía desde la parroquia castrense desde el Santo Ángel por debido a las dimensiones de la puerta del convento que eran muy pequeñitas y entonces pues decidieron que se saliese desde la parroquia del Santo Ángel después incluso ha salido con pasos prestados porque no tenían pues donde poner donde poder sacar a la imagen después ya cuando se clausura el convento pues se traslada hasta la parroquia del Rosario que ha sido también parroquia de cofrades y ahí es cuando precisamente se incorpora la Virgen del Buen Fin y ya pues como pertenecía a la parroquia del Rosario se traslada la salida hasta la iglesia de San Francisco y ya desde 1951 pues tiene esa presencia en la parroquia de la Merced pues después de darle estos datos históricos Manoli vamos a hacer una paradita en esta ya madrugada del Jueves Santo vamos a publicidad y esperamos en este ratito que llegue el palio de la señora del Buen Fin que llegue de la señora